Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal Perú. El periodista César Gildebrand criticó la designación de Martín Ruggiero como ministro de Trabajo, estando en desacuerdo con el presidente actual del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, por su nombramiento, ya que lo considera como un acto de provocación y masoquismo pensar que la energía de los jóvenes puede salvarnos. ¿Quieres ver más? No te puedes perder la siguiente nota. Pedro Cateriano. Asimismo, criticó que el nuevo jefe del Consejo de Ministros haya respondido con armonía y dulzura el mensaje de éxito de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tras conocer su nuevo cargo. He visto los pronunciamientos de algunos dirigentes políticos, parlamentarios, respecto de mi nombramiento. Inclusive he saludado, a pesar de las diferencias políticas con Keiko Fujimori, su pronunciamiento. En ese punto coincidimos en que en este momento de urgencia, porque estamos en una situación prácticamente de guerra, debemos todos sumar esfuerzos. Vaya, cuánta armonía, qué dulzura. Y Martín Ruggiero, el nuevo ministro de Trabajo, seguirá pensando que los pobres lo son porque quieren, tal como lo sostuvo en un podcast de los más celebrados, escribió el periodista en su columna semanal en Hildebrandt en sus 13. En efecto, para Hildebrandt, el nuevo primer ministro se luce dando declaraciones a favor de los grandes negocios y el carácter impertérrito del modelo económico, pues, de acuerdo a lo dicho por el mismo Pedro Cateriano, una de las grandes preocupaciones del Perú es la reactivación de la empresa privada enfocado, primero, en la minería. Seguiremos entonces vendiendo cerros, puñados de subsuelo, cavidades, porque según Cateriano, eso es lo que somos, país minero. Por eso es que no debemos aspirar a hacer industria, agricultura comunal sofisticada, tecnología moderna surgida de la academia y de la investigación, expresó en el semanario. De igual manera, el periodista criticó que Cateriano haya llevado al abogado Martín Ruggiero como nuevo titular del Ministerio de Trabajo, solo por ser joven. Y creo que es un profesional capacitado. ¿Lo elige usted? ¿O fue una propuesta suya? Una propuesta mía, naturalmente. Y yo creo que en ese aspecto Ruggiero es intachable. Y creo que esta es una magnífica oportunidad para que un joven profesional aporte al país. ¿Por qué razón, Mávila? Una de las razones por las cuales la democracia peruana se ha debilitado es precisamente porque no hay presencia juvenil. Los jóvenes del Congreso han sido de 50 años y los jóvenes desde hace poco, los jóvenes de los partidos, de 60 años. Entonces, eso tiene que cambiar. El Perú es un país de jóvenes y necesitamos incorporar a los jóvenes. Y uno ve a este primer ministro canoso y con barba chiva en el mentón gastado y se pregunta qué tipo de masoquismo lo lleva a decir que la energía de los jóvenes nos salvará, expresó. En esa misma línea, Hildebrandt consideró que escorar a la derecha con designaciones como la de Martín Ruggiero solo derivará en expectativas no atendidas y en un grado de ingobernabilidad. Por eso es que nombramientos como el de Ruggiero parecen ser una provocación. Un globo de ensayo del fredemismo banquero y rancio. Agregó. En otro momento, aseguró que la Confiep le ha dado luz verde a Cateriano por una apuesta unilateral en la reactivación esencialmente privatista y minera, en referencia a su experiencia en el mismo cargo durante la presidencia de Ollanta Humala en el 2015. Pero eso no basta. La crisis de la pandemia exige un horizonte más amplio. Hemos perdido más de 3 millones de empleos. La economía del Perú caerá 13% este año según la Cepal. Y estamos entre los tres países de la región donde aumentará más la desigualdad, explicó. Ante esto, opinó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha cometido el peor error de cuantos estaban a su alcance, pues el Estado parecería seguir dando la mano a los bancos y demás privados con la designación del nuevo gabinete. Un zorro taimado parece haberle aconsejado a Martín Vizcarra que en esta hora de desesperación y baja en las encuestas, lo mejor es sacar a bailar a la dama ventral que siempre está dispuesta a ser la estrella de la fiesta. Le espera entonces el destino vulgar que la derecha reserva a sus operadores. La nada en el Museo de los Inexistentes. Finalizó Hildebrandt su columna. Queremos saber tus impresiones, así que déjala en la cajita de comentarios, dale like si te ha gustado este video y recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.